Lo que hace un gran thriller es a menudo algo subjetivo. A veces, un gran thriller es algo que presenta sustos viscerales o violencia, mientras que otros presentan conflictos psicológicos o emocionales para sus personajes. Muchos grandes thrillers toman elementos de otros géneros como ciencia ficción, fantasía, historia o comedia, y los mezclan para crear subgéneros únicos. Esta década ha visto muchos thrillers realmente excelentes, y los más memorables son a menudo los que dejan preguntas o emociones persistentes que duran mucho más que cuando terminan los créditos. Debido al alto volumen de grandes thrillers que se lanzan, algunos quedan atrapados debajo de la alfombra y se pasan por alto. Pero aquí hay 5 películas de suspenso recientes que probablemente no hayas visto y que valen la pena. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva. Prepárate para los spoilers. Muchas películas tratan con conductores de escapadas, como Drive, Baby Driver o incluso algunos momentos en Snatch. Pero Willman hace algo diferente, ya que atrapa completamente al espectador en el vehículo con el conductor durante todo el tiempo de ejecución. Solo muestra el interior del automóvil. Si bien esto también se hizo en la película Lock de Tom Hardy, esa fue una película más dramática que se centró en el colapso emocional lento de un personaje, mientras que Willman es un thriller de acción de ritmo rápido que pone a un conductor moralmente flexible en la peor noche de su vida. El conductor anónimo, interpretado por Frank Grillo, comienza a sospechar que él es solo un peón en un plan más grande cuando sus socios en un robo a un banco lo traicionan. Una sátira convincente de riqueza y tradición, Ready or Not convierte la idea de la ceremonia de inducción de una familia rica en un extremo que incluye asesinatos violentos. Grace es una niña pobre que está emocionada de casarse con la familia de su nuevo esposo, Alex Ledomas. Pero la idea de Ledomas de darle la bienvenida a la familia incluye atrapar a su nuevo pariente potencial en una mansión espeluznante, obligándola a sobrevivir una noche mientras la rastrean e intentan matarla. La aceptación ciega de la familia de esta tradición retorcida es oscuramente divertida, y ver a la familia incompetente pasar de desafortunada a mortal crea situaciones incómodas en las que el cazador y los cazados no tienen experiencia en el arte del asesinato. Si bien este borde satírico le da personalidad a la película, sigue siendo un thriller apasionante con un horror corporal realmente espantoso. Grace se descompone física y psicológicamente por sus nuevos suegros. Ella comienza a darse cuenta de que todas las promesas de su esposo ayudaron a ocultar este secreto. Y como ella se fue sola y se vio obligada a poner la ignorancia y el orgullo de esta familia en contra de ellos. Si bien Shia Lebov no siempre ha hecho las mejores películas, por lo general es excelente en cualquier papel que tome. Y en los últimos años, la transición de Lebov, de proyectos de estudio de gran presupuesto a películas independientes más pequeñas y atrevidas, ha sido bastante impresionante. Men Down es una versión muy original del TEPT y el servicio militar, y sigue al personaje de Lebov, Gabriel Drummer, a través de dos líneas de tiempo separadas, una después de su entrenamiento y su primera gira como marine estadounidense, y la otra después de su servicio mientras intenta sobrevivir en un futuro posapocalíptico. Al principio no está claro cómo se cruzan estas dos historias, pero una vez que lo hacen, la película saca conclusiones interesantes sobre los efectos duraderos del trauma y la necesidad de ser un héroe en su propia historia. Si bien desafortunadamente fue un bombardeo en la taquilla, Triple 9 es un examen de corrupción inusual y complejo dentro de la fuerza policial y presenta suficientes grandes actores y material fuente expansivo para toda una miniserie o programa de televisión. Un robo a mano armada fallido que involucra a las fuerzas de la mafia rusa Chris Allen, Casey Affleck, para cuestionar las motivaciones de su compañero Marcus Belmont, Anthony McKee, quien dirige un equipo de oficiales corruptos. La manera de investigar de Allen, según el libro, se contrasta rápidamente cuando solicita la ayuda de su tío Jeffrey, en este caso Woody Harrelson, un excéntrico sargento detective que está empeñado en eliminar a los oficiales corruptos de la fuerza. Affleck y Harrelson son capaces de medir el interés del público en la investigación con sus actuaciones tremendamente diferentes y el trabajo sutil de Affleck, junto con el comportamiento más extraño de Harrelson, proporciona dos tomas diferentes de la ley y la justicia. Kate Winslet también da un papel de robo de escena como jefe de la mafia rusa que usa el atraco para vengarse de su marido y a Aaron Paul también es excelente como un policía corrupto que lamenta sus acciones. Las escenas de acción a menudo son bastante violentas y se investigan claramente para que sean precisas a los procedimientos policiales reales, lo que le da a Triple 9 una ventaja sobre otros thrillers de crimen pulposos. En esta era de avances técnicos podemos producir lo que vuelve a hacer fácilmente y antes de llegar a nuestra posición de honor, si te ha gustado el video hasta ahora, recuerda suscribirte y de hacerlo, activar las notificaciones. Compartir. Disfruta, disfruta, dale like. El viaje en el tiempo es un tema muy complejo para representar en la pantalla, ya que la falta de lógica interna puede ser muy irritante, pero por otro lado, demasiado énfasis en explicar las reglas puede ser alienante y emocionalmente opaco. Las mejores películas de viajes en el tiempo son las que basan las acciones en motivaciones legítimas de los personajes y The Discovery explora un mundo donde el suicidio ha alcanzado una epidemia debido a la evidencia de que el científico Thomas Harbour descubrió una vida después de la muerte. La historia gira en torno al hijo de Harbour, Will, quien entabla una relación con la mujer suicida Isla. Durante una estadía prolongada en la mansión de su padre mientras presenta su próximo proyecto de investigación, tanto Will como Isla ven sus vidas como no resueltas y su búsqueda para encontrar respuestas en la vida después de la muerte y viajar al pasado está enraizada en sus deseos de rehacer eventos traumáticos del pasado. Seagal ha demostrado que puede ser un talentoso actor dramático y hace un gran trabajo al mostrar lo que es vivir a la sombra de un padre genio.